¡SALTE! ¡SALTE! ¡No su letala! Dicen na 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 Que no hay na 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 Pégate Que la noche está empezando Pégate Dejé bobizar Pégate Que la noche está empezando Pégate Si Geschäft Pel añido Oh, 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 oh Call it and I'm a girl Call it and I'm a girl Oh, 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 oh You know, baby I'm sorry that you get away Come on Modelame así, enamoráte conme Voz en, voz en, voz en, voz en Voz en, voz en, voz en Vivételo así, enamoráte conme Voz en, voz en, voz en Voz en, voz en, voz en y y y y y y y y ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a dar. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a dar. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me está mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me está mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Rompé, trompé, trompé Are you right? Rompé, trompé, trompé Rompé, trompé Rompé, trompé Let's go Mabudo, te limita Ahora te rompe su puntú Lo curro más caliente que tu, right through Enséñame si quieres la actitud, mami Dale go, dale go, dale go, go Tiempo, llegó el momento, baby Miren, viene de control Májame ese cuerpo como el chiste whistro Sube, se tempran Lento, abre el movimiento Lento, lento y aro Rompé, trompé, trompé Rompé, trompé El cuerpo y aro Rompé, trompé, trompé Are you right? Rompé, trompé, trompé Rompé, trompé Rompé, trompé Rompé, trompé Rompé, trompé Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Rompé, trompé, trompé Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Música 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 Hace mucho tiempo que te quiero ver Tu padre ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Rompé, trompé, 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 trompé Baila morena Baila morena Baila morena Dale morena, vámonos a Fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena que nos sumo a Fuegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale bote la sexta la automática Yo soy tu táctica, mami Dale mi lunática Dale morena que tú eres mi ticote Morena ya no es tuyo, tú sí, no te dale Pa' que roteaste con los anormales Estás buscando que el moreno te acordale Y ya tú sabes Dale, torta Dale morena, dile un chacote Dale moreno que nos sumo a Fuegote Que mucho no creen que todos son tapotes Dale bambino, dale a Fuegote Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que nos sumo a Fuegote Ponte la que seguille a Cocorote A donde lo pillemos nos vamos a Fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamonos a Fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que nos sumo a Fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos juegote Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, botele, dale, dale Dale don dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, botele, dale Maquina, maquilla, ando en esquina como ronque fina Vende asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa, te activo a la guerrilla Y si el botele te lo pilla, no le bajan ni coquilla Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, botele, dale, dale Dale don dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, botele, dale Me dicen mami que esta noche tú traigas de té, dale papi que te suelta como gavete Te andan casando, botele y limbo salvetre, que se tiren que te suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fuerte, que se alisten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Ella me modela guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guilla Dale en espacio a los refuerzos, el dúo de la historia Yo me modela guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guilla El matatán con el capitán Yandel Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien afectado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien afectado Bien pegado, pegado, pegado Si ella me secan, deja y abusa Tu perusa, tu mirada y conmigo se cruza Rojo interior y ella no usa Se borracha, se quita la bruja Y el mahón me encanta Cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la paranta Linda de noche, linda cuando se levanta Debajo de la manta Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien afectado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien afectado Bien pegado, pegado, pegado Chosen Fugue Sando Unguero Part 2 Cencho y Merti Rambe Vamos allá Bli, bli, bli Por eso Friki 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 Cualquiera de Tona, en esa zona es la matadora Le gusta el invento, rápido o lento Mami, tú lo sabes que de ti estoy sediento Mami, dile lo que tú tienes en tu pensamiento Hey yo, Friki, no quiero tener cripte a menos que pase la Gessie Que solo te llamas esa noche y se siente de horny Que no te perdés, duermes contigo hasta que llegue la morning Let's go, good morning Friki, Tona, nunca se quita, nunca se canta, siempre está en la encerrona Con calentura, con tu cintura, provoca mejor mona De alguna más otra, las posiciones se la sabe toda Friki, Friki, Tona Por eso Friki, 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 Tona ¡Suscríbete al canal! 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 bailemos reggaeton, bailemos reggaeton, de lao a lao, de lao a lao, bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao, bailemos reggaeton. Resetea tu reloj, resetealo, cada segundo que respire, disfrútalo, dale onda que te atrasa, te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa. Hay fiesta, hay rumba, te llevo el reseteo, lo que manda el perreo, hay fiesta, hay rumba, te amo en el gualleteo, ya me suelta, te veo, hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba, ya me nace pa' hoy, no se deja pa' luego. Yo me caí igual que tú y me levanté, sigo de qué, poquito a poco todo ese mal lo superé, hoy en un día no se quiere, tampoco él no se olvida, como quiero hay que vivir la vida, así que dale movimiento y bailame, vamos a amanecernos bailando, baila conmigo, bailame, que la pena se olvida bailando, bailando, baila conmigo. Bailame el pasado ya se va, y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton. Bailame elisco Juzgake 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 ¡Suscríbete al canal!